Y queremos invitar a toda la población a que nos acompañen este próximo 29 de julio que se conmemora el Día Nacional en Respuesta al VIH-Sida. En realidad se conmemora un 29 de julio porque en el año 1983 fue cuando en el Uruguay se detectó el primer caso importado. Y por supuesto, CONTA se suma a todo lo que es la conmemoración de este día promoviendo lo que es la salud. Bueno, se van a hacer testeos en todas las localidades de Tacuarembó. Esta organización es del Comité de Infecciones y por supuesto que nos acompañan y nos apoyan Departamento de Enfermería, de Visa y Departamental de Salud y Laboratorio que fueron quienes nos donaron los test. Queremos destacar que es para toda la población. En realidad es un testeo gratuito y es independiente si son usuarios de CONTA o son usuarios de ACCE. Se va a hacer acá en Tacuarembó, en el Policlínico de CONTA, en el consultorio número 5, de 8 a 12 del mediodía. En la Policlínica de Carahuatá se va a estar realizando de 8 a 12. En Ancina de 10 a 12 y en la Policlínica de Enfermería de Paso de los Toros de 8 a 12. En todas las localidades y acá también vamos a contar por supuesto con un médico en el caso de que necesiten un asesoramiento, que necesiten información. El test es un test rápido, es una pesquisa que se va a hacer con un pinchacito, se le va a tomar una muestra de sangre y el resultado va a estar entre unos 10 a unos 15 minutos. En el caso de que llegara a dar positivo o hubiera alguna duda sobre el resultado, obviamente nosotros eso va a ser confidencial, va a estar en un lugar seguro, va a estar en enfermería y vamos a tener el médico disponible para el asesoramiento que se le debe brindar a la persona de cómo debemos continuar en ese caso. En realidad cuando tú te haces el carnet de salud se te hace la consultoría, si quieres hacértelo y en el caso de que tú no quieras tienes que firmar un consentimiento. Y cada vez que la persona se le da la oportunidad, el médico se lo solicita. En realidad no hay algo obligatorio que el médico tenga que hacer, pero en realidad cada vez que se hace un preoperatorio o carnet de salud se le ofrece a la persona, se hace el estudio. ¿Durante casos de embarazo se ha detectado personas con VIH? ¿Es habitual que se verifique algún diagnóstico así? En realidad en los casos de embarazo es parte de la rutina que se le hace en los estudios. Sí se han detectado en el embarazo, como todos saben, las mujeres hace algo hormonal y nos pasó, capaz que no soy yo la persona especializada en hablar de este tema, pero sí nos pasó en una oportunidad de una señora que acá nosotros en el laboratorio nos daba repetidamente en cada rutina positivo y en realidad nosotros después siempre mandamos el confirmatorio al laboratorio del ministerio, quien es que define si es positivo o no, si es verdadera la enfermedad. Y nos pasaba con esta persona que no era positivo. Hicimos la consultoría con la infectóloga del Ministerio de Salud Pública y ella nos explicaba que en las embarazadas suele suceder que por un tema hormonal hay como una carga viral que aparece acá, pero no son positivos. Y en realidad en esas oportunidades hay que esperar que la señora haya cursado su embarazo, siempre con asesoría, también se trata o se consulta a la pareja y a los seis meses se vuelve a repetir y ahí tenemos el confirmatorio definitivo. De todos modos yo creo que hay que tener presente que hay una medida muy simple y para la cual todos pueden acceder, que no solamente evita el contraer el VIH, sino que evita también el contraer la sífilis, la gonorrea, los condilomas, que es el uso del preservativo. Seguimos con una herramienta que es muy vieja, muy antigua, pero sigue siendo una de las medidas de barrera fundamental para evitar contraer la enfermedad. Sobre todo en aquellas personas, o contraer el virus, mejor dicho, la enfermedad es una etapa siguiente. Sobre todo en aquellas personas que no tienen pareja estable y que, bueno, hay que cuidarse y la medida es muy sencilla. El uso del preservativo evita todas las enfermedades de transmisión sexual, como puede ser el VIH, la sífilis, la gonorrea, los condilomas, la hepatitis B, la hepatitis C. O sea que tenemos, con el uso del preservativo en relaciones no, digamos, no regulares, o sea, con contactos con personas que no son las parejas habituales, bueno, evitamos un riesgo enorme y muchos dolores de cabeza, como puede ser, bueno, cuando hay que dar una información a la persona o al paciente de que tiene una enfermedad a la cual va a tener que encarar el tratamiento.